está claro cuatro gatillas, como siempre tienen la jaula que sale de aquí bueno, que estás fuera, cabrón yo no sé ni salir aquí ahora mismo no, eh, aguantar aquí entre ya, hay que irse ya, eh yo, que no te paso nada, eh no sabes hostia, ese globo, tú nada, tío no, no te hago una de estas, tío gracias gracias que ha pasado, tío yo lo he hecho lo he seguido, cabrón no, no te asumes y la chapa no las coja porque no me tiene fuegoneta quedan tres vivos, eh y tú creo que se han traído diferentes equipos están enfrente pero tú, pasa desapercibido ya, porque hay un boloncho ahí, tío ¿dónde hay un boloncho? ahí, esa velocidad de construcción ay, ay, ahí quedarse en el trayecto jajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja he título trabajador por cعة tu pollo que salva siquiera tío estén estición hay que estér Earl es que fresca una ventana una ventana está enviado entre ellos O no, si, si, si No, no jodas. A tu izquierda Párate por ahí Sí, se vinta No, no son muy cruces, eh No Empieza a irlo No sé si he rodado Ahí, 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 ahí Por ahí rodado, vete por ahí Ahí el tiene Estos se matan solos Pero corre Que cabrones, tío A lo mejor que suelte lo empatas a vosotros No No ¿Me da uno? ¿Dónde está? ¿Estás con el pico ahí? Me ha soltado toda la arma, tío Me dudo mucho que se deje Has eliminado Mira mira, tranquilo Bueno, bueno, bueno Eh, eh, eh Vamos, ya, chumos Bueno, bueno, tranquilo Eso ha sido La ventana que quá Esto sale Me acabo de quedar flipado Que conmigo grabais Me he quedado flipado